La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que en decisión del pasado 7 de marzo, el fiscal 103 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá de manera autónoma e independiente revocó la declaratoria de lesa humanidad de los hechos delictivos por lo que fue vinculada a la señora Cielo María Géneco Cerchar. En consecuencia, decretó la nulidad de todo lo actuado en el proceso y precluyó la investigación por prescripción de la acción penal. El ente acusador indicó que luego de conocer estas determinaciones, el director especializado contra las violaciones de los derechos humanos, advirtió posibles extralimitaciones y excesos de competencia por parte fiscal delegado ante Tribunal, en el entendido de que le correspondía pronunciarse exclusivamente sobre el recurso de apelación que interpuso un representante del Ministerio Público en contra de la revocatoria de la medida de aseguramiento y la cancelación de la orden de captura de la señora Géneco Cerchar, decisiones emitidas por una fiscal de primera instancia el 30 de octubre de 2023. Por otra parte, tampoco podía invalidar la declaratoria de lesa humanidad, pues había sido decretada por un homólogo suyo, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Valledupar, Cesar, el 6 de octubre de 2023. Ante las presuntas irregularidades detectadas por la gravedad de los delitos de estudio en aras de proteger los derechos de las víctimas, desde la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, se interpuso una tutela para que se permita continuar con la investigación y el ejercicio de la acción penal en este caso, que sigue de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000. Adicionalmente, se compulsaron copias a las instancias penales y disciplinarias competentes para que, si las se considera necesario, investiguen el actuar del fiscal 103 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.